Gracias por continuar con nosotros. Este 20 de agosto se cumple un mes del asesinato del líder cívico Ignacio Londoño Zavala, quien aspiraba a llegar a la alcaldía de la ciudad. Un mes después del asesinato trágico del reconocido abogado José Ignacio Londoño Zavala, hasta hoy las investigaciones de las autoridades respectivas no han dado los frutos contundentes, a pesar de que recientemente la Fiscalía General de la Nación había señalado que ya se tenían los nombres de los autores materiales e intelectuales del crimen. Hoy, Carpago no olvida a quien presentó una fuerza tan llamativa que tal vez le costó la vida el pasado 20 de julio, las 57.000 firmas que prácticamente lo dejaban bien posicionado como el candidato más opcionado para las próximas elecciones. Según algunos de los líderes que le acompañaban en el proyecto político de Nacho Londoño, como era conocido, estaba creando esperanzas en Carpago, una luz de esperanza que se había perdido desde hace mucho tiempo. Ignacio Londoño hoy, hace exactamente un mes atrás, el pasado 20 de julio, cuando se celebraba la independencia de nuestro país, se encontraba en la sede de una empresa publicitaria con la que venía trabajando en la estrategia de difusión para su campaña. Cuando a eso de las 7 y 45 de la noche, mientras se hallaba sentado al lado de una ventana del recinto y en medio de una torrencial lluvia, fue atacado por un desconocido con arma de fuego, quien le propinó dos impactos, uno de los cuales le provocó la muerte de forma inmediata. Su esposa, que se encontraba con él al verlo en el suelo cubierto de sangre, pidió que lo llevaran a un hospital, por lo que dos personas que estaban en el lugar de los hechos como pudieron lo levantaron y lo sacaron para la calle, momentos en los que se dieron cuenta que Nacho ya había partido de este mundo. Su cuerpo quedó tendido en medio de la calle, bajo la lluvia, con la desgarradora escena de su esposa a su lado suplicando que esto no fuera más que una horrible pesadilla, pesadilla de la que hubiese querido despertar. El levantamiento del cadáver del reconocido abogado, exconsejal de la ciudad de Cartago y Obando, no tardó demasiado, pues este homicidio representaba un gran golpe a la democracia electoral que por estos días se lleva a cabo en el país. Este jueves, sus familiares a las 5 y media de la tarde oficiaron una misa, la cual contó con una concurrencia abrumadora, simpatizantes que creyeron en José Ignacio Londoño, aquellos que consideraban que con el tigre la ciudad iba a tener un cambio. Recuerda a tu hijo, José Ignacio Londoño Zavara, a quien llamaste este mundo a tu presencia, concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. José Ignacio Londoño era reconocido y apreciado por sus colegas. El abogado Alberto Velásquez habla del Ignacio Londoño profesional y de los procesos que adelantaba. El abogado Alberto Velásquez conoció de cerca a José Ignacio Londoño desde antes de que él se formara profesionalmente. Yo conocí al doctor José Ignacio Londoño Zavara hace muchos años. Lo conocí desde cuando él era un adolescente. Yo ya era un abogado aquí que hacía audiencias públicas. En esa época había audiencias públicas con intervención de jurados de conciencia. Esa institución todavía permanece en el código actual del sistema penal acusatorio, pero no está en la práctica por razones de política criminal. En esa época Ignacio era un joven, un adolescente y era muy aficionado a ir a las audiencias públicas y a seguir con mucho detenimiento el curso de esos debates. Entonces desde allí uno podía intuir que su vena era el derecho. Ignacio Londoño o Nacho, como le decían sus familiares y amigos, tenía todo un bufet de abogados en Bogotá que él mismo direccionaba. Su actividad profesional fue polémica y cuestionada, pues defendió a varios jefes del narcotráfico. Manejaba negocios muy importantes en el país, que creo que todo el mundo lo sabe. Y entonces él tuvo la deferencia de llamarme para que lo acompañara en uno o dos procesos. Le podría mencionar uno importantísimo que fue el de la defensa del italiano Giorgio Sale. Después me llamó para una serie de procesos que él tenía. José Ignacio Londoño era también intermediario entre las autoridades y grupos al margen de la ley. El país no sabe qué ha perdido con la muerte de José Ignacio Londoño Zavala. El doctor Ignacio fue un gran prosecutor, un gran arreglador, un gran intermediario ante bandas, grupos armados en el país que se movilizaron gracias a sus gestiones. Estas gestiones no eran ilegales, de estas gestiones eran de mano con la Fiscalía General de la Nación y con conocimiento y apoyo del gobierno nacional. Yo lo acompañé en uno de esos procesos, una desmovilización de un grupo armado aquí en el Valle del Cauca. Según el abogado Alberto Velázquez, Ignacio Londoño tenía previsto para los últimos días del pasado mes de julio la entrega de un integrante de un grupo delincuencial. Él era la persona que iba a encargarse dos o tres días después de la fecha luctuosa, si no se hubiese cortado su existencia, de pactar la entrega de Otoniel, del grupo de los urabeños. Y eso a nivel nacional, con plena aquiescencia y conocimiento del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Entonces, por eso digo que el país no sabe en este momento, no está enterado, que se perdió con la muerte así haga el doctor José Ignacio Londoño. José Ignacio fue un hombre polémico y, según su colega, de grandes cualidades. Pero en el caso del doctor José Ignacio, usted inmediatamente se da cuenta que era una persona de una inteligencia muy alta y con un gran carisma. Tú hablabas con él y enseguida la empatía era perfecta. Eso, unido a su capacidad de liderazgo, hizo posible todas las gestiones que realizó en vida en situaciones tan difíciles, inclusive exponiendo hasta la propia vida y la integridad de él. Por eso vuelvo y repito, el país no sabe lo que le debe a José Ignacio Londoño Zavala. Ignacio Londoño buscaba ser el alcalde de Cartago, con el aval de 57.000 cartagüeños que firmaron para que se inscribiera como candidato. Según él, quería recuperar la ciudad y realizar el mejor trabajo de su vida, trabajo que no le permitieron ejecutar, trabajo que ahora su hermano emprendió. Yo iba a votar por José Ignacio Londoño Zavala. De eso no hay ninguna duda. No necesitaba ir a reuniones políticas porque yo lo conocí y sabía para dónde iba y qué era lo que quería hacer. Ahora, su hermano, Andrés, que es un intelectual, que merece mucho respeto, lo está sucediendo y esperamos que siga con las banderas de él. Y en este caso, entonces, mi voto va a ser para él, para él, sin ninguna reticencia y sin ninguna duda que pueda acogotarme. En ese sentido, entonces, creo que se le puede hacer un homenaje al doctor José Ignacio, en el sentido de que las personas como él, que viven la vida como él la vivió, en pro de la justicia, de conseguir un bienestar para el país, para sus gentes, no mueren, permanecen en la historia y en la vida. Sin duda alguna, José Ignacio Londoño Zavala ya hace parte de la historia política de Cartago y de todo el país. Y espere esta noche en De Polo a Polo, con Julio César Montoya y nuestra directora Eridis Polo Manosalva, un especial con los familiares y amigos de José Ignacio Londoño Zavala. Soy una persona muy alérgica a estas entrevistas, pero de corazón lo hago por una persona que para mí fue muy cercana, como Ignacio Londoño Zavala, Nachito. Yo, cuando llegué a Cartago hace 51 años, la primera familia que conocí fue los abuelos de Nachito, el papá de Nacho, Nacho Viejo, que era doña Esther Uribe. Y la conocí precisamente en mi ordenación sacerdotal, porque ella en plena ordenación sacerdotal, sin tener yo idea quién era, gritó en la catedral, gritaba en la catedral, ese es primo mío, ese es primo mío, y yo no tenía idea, porque no conocía a nadie de mi familia en Cartago. Nació un 9 de septiembre. Los médicos que me acompañaron eran Luis Ramírez Calle, el papá de Monseñor Álvaro Ramírez, y el doctor Alfonso Yepes Yepes, para aquella época eran los mejores. Llegó al mundo, y desde que llegó, yo pensaría que fue un ser muy grande, excepcional, único, por eso dejó tanta huella. Su infancia transcurrió de la mano de su padre y de su madre, fue siempre un joven disciplinado, fue un joven que nunca nos trasnochó, estuvo y entró a prekínder en el colegio, el Rosario de Cartago para aquella época, y luego pasa al Liceo Cartago, donde Carlos Palau Marín. De primera mano, desde pequeño, ¿quién iba a ser Ignacio Londoño Zavala? Y, por supuesto, Andrés. No era para menos. El día que asesinan a Nacho, yo creo que las comunicaciones en Cartago casi colapsan, porque todo el mundo llamaba, todo el mundo preguntaba qué había pasado, cómo había pasado, por qué había pasado eso. Y entonces uno se devuelve en el tiempo y empieza a recordar la corta historia, porque la verdad nosotros tenemos una corta historia. Alguien me decía a mí un día que todo tiempo pasado fue mejor o que aquellos tiempos fueron mejores, y yo le decía a esa persona, seguramente equivocadamente, pero yo pensaba que el tiempo es uno solo, simplemente nosotros los seres humanos entramos, somos los que entramos y salimos. Y en esa entrada y salida, pues obviamente construimos una historia y el tiempo nos sirve a nosotros para medir esa experiencia humana. Esta noche a las 9 de la noche en De Polo a Polo, vean las entrevistas completas de este especial del asesinato de José Ignacio Londoño Zavala. Continuamos con más información y es precisamente su hermano, Carlos Andrés de Londoño Zavala, quien continúa con su trabajo para llegar a la alcaldía de la ciudad. Él tomó las riendas de ese proyecto político que tenía su hermano conocido como Nacho. Este miércoles el candidato a la alcaldía de Cartago, Carlos Andrés Londoño, se presentó en el bingo realizado en el Hotel Don Gregorio. El objetivo de este encuentro fue brindar el acompañamiento al adulto mayor. Reunirnos con los grupos del adulto mayor que tanto lo necesitan en la ciudad de Cartago. Estos grupos merecen toda la atención del gobierno municipal, del estado municipal. Vamos a escucharlos en la tarde de hoy, vamos a compartir con ellos un espacio. Recordemos todos que el adulto mayor es la sabiduría, es el buen consejo y es el acompañamiento más especial que podemos tener. El candidato acompañó a la comunidad cartagüeña expresando las diferentes propuestas y mensajes positivos. La campaña va muy bien, acabamos de llegar del barrio Bellavista, caminamos casa a casa, cuadra a cuadra, eso es lo que estamos haciendo, hablando con la gente sin hablar mal de los demás candidatos, sino con propuestas, con un mensaje de optimismo y esperando que en los meses venideros y nuestro proyecto, como hay una altísima probabilidad de que pueda salir victorioso, poder construir una Cartago más equitativa y con justicia social. El concejal Víctor Álvarez y de nuevo aspirante al Consejo Municipal estuvo en compañía con el candidato a la alcaldía Carlos Andrés Londoño, donde se encuentran realizando una serie de eventos al adulto mayor. Estamos realizando una serie de actividades con los grupos de adultos mayores de la ciudad en aras de seguir generando hacia ellos el sano esparcimiento, calidad de vida. Es un trabajo que no solamente lo hemos hecho en temporada electoral, lo hemos venido haciendo desde hace mucho rato en compañía del dirigente deportivo John Freddy Ramírez, quien ha sido el abanderado durante mucho tiempo del adulto mayor. De otro lado, el candidato al Consejo manifestó el apoyo que le están brindando a la comunidad con diferentes actividades y eventos que hacen parte de su aspiración al Consejo de Cartago. Hacemos una primera pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información aquí en CNS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!